El cáncer de testículo en primer lugar es una patología que se ve en pacientes jóvenes de los 20 hasta los 40 años. Entonces el tema preventivo es importante que los pacientes aprendan a hacer un autoexamen, que ellos mismos evalúen los testículos de la zona genital para detectar alguna anomalía. ¿Qué anomalía pueden detectar? Primero el aumento de volumen de un testículo, un testículo puede estar más grande que el otro. En segundo lugar podría ser la diferencia de la consistencia. Cuando uno toca un testículo habitualmente tiene una consistencia blanda, pero hay ocasiones en las cuales puede tener una zona dura. Entonces estos son los dos principales factores. Un tercer factor sería el dolor, pero el dolor en lo que es cáncer de testículo se produce en un porcentaje muy bajo. 10%. Cuando el paciente se examina entonces puede determinar estas dos situaciones o diferencias, inmediatamente debe acudir al urólogo para que el urólogo le dé la evaluación ya y defina si lo que tiene es un proceso inflamatorio o eventualmente un cáncer. No, definitivamente no hay relación entre un golpe, entre una contusión que una persona tenga en el testículo y un cáncer de testigo. No hay ninguna relación. Lo que pasa es que cuando una persona recibe un golpe en esa zona, habitualmente es el momento en el que recién empieza a evaluarse esa zona. Entonces recibo un golpe en esa zona y me comienzo a tocar, me comienzo a ver cómo está. Y en ese proceso que uno se toca puede ser que en algún momento determine alguna zona anormal. Y cuando va al médico, el médico lo evalúa, el urólogo, y entonces determina que hay un proceso ya de tipo cáncer oncológico. Pero no es que el golpe lo haya ocasionado, sino que el golpe ha sido un motivo para que el paciente se examine esa zona y determine que hay algo raro ahí y busque ayuda médica. Factores de riesgo está a la cabeza de la criptorquidia, que es una enfermedad habitualmente que se ve en los niños al nacer, en la cual el testículo está en una zona más elevada de su ubicación normal, que es la bolsa escrotal. Entonces esta patología se debe resolver antes de los dos años, habitualmente con cirugía, para lograr colocar el testículo a su habitual ubicación. Pero sin embargo ya constituye un factor de riesgo para en el tiempo hacer un cáncer de testículo. Otro factor también asociado es el cigarro. El cigarro también está asociado con cáncer de testículo. Además de eso, la atrofia testicular, que el testículo se atrofie por alguna enfermedad y procesos infecciosos luego de una enfermedad de paperas, de una parotiditis. Esos son los factores de riesgo más importantes. También hay historia familiar, antecedentes familiares. También el hecho de que tengas cáncer de testículo te predispone que tengas, aunque puedas tener eventualmente cáncer en otro testículo. En todos los tipos de cánceres, los estadios se dividen en la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa tardía. Entonces, el cáncer se puede presentar en cualquiera de esas etapas, dependiendo de en qué momento el paciente busca la ayuda del médico. Entonces, habitualmente, por nuestra idiosincrasia y nuestra falta de preocupación, y por eso es el objetivo de la campaña, tomar conciencia, los pacientes llegan en una etapa intermedia y a veces en una etapa avanzada. En lo que es cáncer de testículo, el 40% llega en una etapa avanzada. Si llega en una etapa avanzada, significa que el cáncer de testículo se ha diseminado. El cáncer de testículo disemina los ganglios internos, en una zona llamada retroperitoneo. Puede también haber diseminación al pulmón, puede tener diseminación a nivel cerebral. Entonces, cuando un cáncer ya está avanzado, el tratamiento va apuntado hacia manejar la calidad de vida. Ya no se le puede dar una opción curativa al paciente, no lo vamos a curar, pero vamos a disminuir la velocidad de progresión del cáncer y darle mejores condiciones de vida. Esa es la idea. Cáncer de próstata está en la cabeza. El cáncer de testículo está habitualmente en el octavo o décimo lugar. El número de pacientes anuales es aproximadamente 500 pacientes anuales nuevos que se diagnostican con cáncer de testículo. Y de estos pacientes, el 50% hasta el 60% mueren en el transcurso de un año. El cáncer de pene es una patología que habitualmente se ve a partir de los 50 años. Pero si bien es cierto, hay pacientes que pueden tener 30 o 40 años y también presentarlo. Entonces, la forma de prevenirlo es detectándolo a tiempo. Entonces, lo primero que uno debe hacer es el autoexamen. Es importante el autoexamen porque el pene es un órgano que nosotros lo podemos ver, lo podemos tocar, podemos diferenciar si hay alguna lesión externa que puede estar localizada, lógicamente, en la piel, que es el prepucio, o también en el glande. Entonces, ¿cómo se presentan los tumores de pene? Se puede presentar con una lesión elevada, que puede ser irregular. Puede también presentarse como una úlcera, una úlcera que no cura, pasando varios meses, incluso con tratamiento, no cura. O a veces también puede presentarse como un cambio de coloración. Una coloración rojiza del pene o del prepucio puede indicar un cáncer. Entonces, cuando el paciente lo detecta, inmediatamente iré a la evaluación del médico, del urólogo. La única forma de diagnosticar y de tratar un cáncer a tiempo es acudiendo al especialista, al urólogo. Definitivamente sí, porque está demostrado que la falta de higiene predispone a generar un cáncer de pene. ¿Por qué? Porque la piel del pene, el prepucio, cubre al pene habitualmente. Y hay pacientes, la mayoría de hombres, todos los hombres generamos una sustancia que se llama smegma, que es una capa que puede cubrir la piel de pene. Y es en este smegma que son factores oncológicos, hay bacterias, hay virus también. Y todo esto puede generar a la larga que pueda tener un cáncer de pene. El virus del papiloma humano también está involucrado en lo que es el cáncer de pene. Como todos los cánceres, el tratamiento básicamente está orientado a las dos primeras etapas, la etapa inicial y la etapa intermedia. Se puede lograr curar el cáncer, entonces cuando uno tiene un tumor hay que extraerlo. En el caso del pene lo que se hace es, dependiendo de la zona que está localizado, se hace una amputación que mayormente es parcial del pene. Entonces con eso uno detiene la enfermedad. Sin embargo hay que después fijarse en los ganglios, cómo están los ganglios inguinales. Hay una evaluación tomográfica que se puede realizar para ver si hay presencia de ganglios. Si en la tomografía sale ganglios, hay que operar los ganglios. Entonces de esta forma nosotros teóricamente sacamos el cáncer. Sacamos el pene y estirpamos los ganglios y detenemos el avance de la enfermedad. Pero cuando está en estadios avanzados significa que el cáncer ya se diseminó. Todo cáncer diseminado ya no se puede controlar. Entonces sería innecesario a veces hacer una operación de ganglios, porque el cáncer ya se diseminó a otro tipo de ganglios o a otro tipo de órganos. Entonces básicamente todos los tratamientos para estadios avanzados son para mejorar calidad de vida. Ese es el tratamiento. No hay ninguna droga demostrada, no hay ninguna droga demostrada como factor de riesgo para el cáncer de pene. Básicamente está la falta de higiene. En segundo lugar puede ser la presencia de prepusoleargo, la fimosis y la infección por el virus papiloma. El virus papiloma es un virus que tiene muchos tipos. Tienen aproximadamente 120 subtipos. Y de estos los importantes para el cáncer de pene solamente son dos, pero están ahí. Entonces eso es lo que genera también de cierta forma el cáncer de pene.